¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro canal Baby Estaralana. El día de hoy tenemos un especial de Halo. Les vamos a enseñar cómo se viven estas fiestas acá en Chile. Así que acompáñenos. Bueno, les vamos a enseñar que Alana se disfrazó este año de Katrina. Aquí está Alana, un abuelito. Saluda. Saluda. Vamos a empezar a buscar dulce por todas las casas. Bueno, dulce truco. Presentamos al Joker. Saluda. Presentamos al Joker. Saluda. Saluda, vamos. Dulce truco. Dulce de mil por ciento. Saluda, ven. ya tenemos pasado por tres casas aquí llegamos a otra casa dulce truco salud gracias y vamos bien al final del vídeo vamos a ver qué tanto le digo en este tipo de casa dejan letreros así nos fuimos a una zombie party los niños sacan un dulce y una mandarina tienen que ser conscientes qué dice allí super timbre gracias gracias chao aquí salió el perrito, viene el perrito, está entregada a los dulces gracias gracias 7 listo, como quedaron? mira, así van, el tío Oscar y la Catrina ¡Guau! ¡Gracias! gracias Gracias Déjanos saber en los comentarios de qué te disfrazaste este Halloween Y qué prefieres, dulce o truco Bueno amigos, acá nos encontramos, así, así llevamos la cestita de los dulces Todavía faltan casitas, corre, corre, pero así vamos hasta el momento ¿Cómo le estás pasando, hija? Me ¿De qué es tu disfraz? De Catrina De Catrina, muy bien Esta fue parte de nuestra celebración de Halloween Recorrimos gran parte de la zona y nuestros niños obtuvieron un montón de dulce Nos hubiese encantado enseñarles un poco más de cómo se celebran estas fiestas Acá en Chile, específicamente en Viña del Mar Lamentablemente nuestra pequeña Alana empezó a sentirse mal Así que decidimos retornarnos a casita para que así ella pudiese descansar Dos horas después Espero que les guste este video Mándenle mucho amor y denle mensajitos de mucho cariño a nuestra Alana para que se mejore pronto No olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir con sus amigos Así nos estarán ayudando muchísimo Bye, hasta la próxima Bye 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 Bye